Tras 13 meses como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Maribel Villegas Canché renunció al cargo esta mañana. A través de un comunicado emitido por la instancia, la exfuncionaria informó que concluyó un periodo en el cual realizó diversas acciones entre las que se destacan 13 ferias de servicios, además del impulso al programa de empleo temporal. En relación a los motivos de dicha renuncia, fueron precisados por la hasta hace unas horas delegada como de orden personal. Sobre quién ocupará el cargo de manera interina, se dio a conocer que el subdelegado Mario Olivo Velio tomará la batuta. Este hecho suma el cuarto caso en el que funcionarios estatales y municipales se separan del mismo de manera voluntaria u obligada en menos de ocho días, entre los que se destacan Rafael Quintanar González, quien se desempeñaba como director del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos, además de Manuel Jesús Aguilar Ortega, subsecretario de Salud en el Estado, así como Martín Estrada Sánchez, exdirector de Tránsito Municipal en el municipio de Benito Juárez. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.